El mundo se ha quedado con pocos humanos, solo quedan las personas que son buenas, y si alguien quiere ser malo, lo vuelven de nuevo bueno. Tainer Episodio 10, la gente de Tainer interviene. El Dr. Ben, uno de los que trabajan en Tainer, decidió hacer unos comerciales junto con sus dos compañeros. Mientras platicaban el Dr. Ben con sus compañeros, alguien no estuvo de acuerdo. No estoy de acuerdo que necesitemos poner comerciales para que nos ayuden. Es nuestra última opción. ¿A ustedes tienen otras sugerencias? No. Pues bueno, comencemos de una vez. Ya inicio, luego tu Ricardo, y por último tu Jafet. Buenas tardes, gente de todo el mundo. Necesitamos a personas que quieran ayudarnos a atrapar a las personas que sean malas. Mi amigo Ricardo les dirá la demás información. Hola, soy Ricardo. Estamos de Tainer. Y aquí les dejo los lugares donde están todas las instituciones de Tainer. Ahora los dejo con Jafet, quien les dirá de cuántos años necesitamos a las personas que quieran ayudarnos. Ricardo oprimió un botón de color verde para poner los lugares que están ubicados en la institución de Tainer en todos los países. ¿Qué tal? Soy Jafet. Y las personas que nos podrán ayudar serán de 16 años en adelante. Corte. ¿Cómo es que les pusiste nuestra ubicación a la gente? Pues que querías que pusiera otra ubicación. Pues lo siento, disculpa por lo que hice. No será suficiente. Entonces el Dr. Ben desmayó a Ricardo con una jeringa que tenía en la mano. El comercial salió a las televisoras de todos los países porque al momento del desmayo de Ricardo, su cabeza cayó en el teclado y puso enviado. Ahora solo tienen pocos días para esconderse. Agnes vio el comercial de Tainer y decidió ir para acabar de una vez por todas esta situación. ¡Suscríbete al canal!